Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Supermercado Malbatajam. Carlos de la Vega y Turubí. Venís por precio y volvés por calidad. Estamos viendo estas imágenes de Isla de Flores. Ya está todo pronto, hay solcito. Esta será entonces la llamada del día de hoy. La primera llamada sin canela, quizá la última para tronar de tambores. Nosotros estamos desde la Torre del Canal recorriendo esa calle. Está toda pintada de blanco, que ya lleva más de una semana con complejidad también en el tránsito. Porque claro, hubo que posponer las llamadas por razones de lluvia y de calor. Y hoy estábamos viendo en la mañana en casa, en la cooperativa Coby Reus al sur, la inauguración de un mural en Isla de Flores y San Salvador, donde estaba el conventillo de Ancina. El artista Douglas Alaniz Álvarez terminó un mural homenaje a Julio Sosa Canela. Tiene que ver un poco con esa tapa del libro de Tetes, que es una suerte de charla sostenida, que mantienen durante una especie de reportaje y charla, en una especie de charlemos entre esos dos. Y que creo que está muy bien reflejada también en este mural. ¿Ustedes van a tener que pasar entre mucha gente que va a hacer su propio duelo recién cuando aparezcan ustedes? Y seguramente va a haber mucha gente que va a proyectar en ese vacío su duelo, que va a querer saludar a quien ya no está, que va a querer escuchar sus tambores. Seguramente los tambores hoy suenen más baracutanga que nunca, como a él le gustaba. Le vas a dar esa derecha de la discusión. Y seguramente la cuerda hoy toque un poco más fuerte y más rápido y con mayor intensidad que en otros momentos. A el viejo le gustaba mucho que sonara así, ¿no? ¿Qué es la baracutanga? Y la baracutanga fue la comparsa que tuvo el viejo y sus tambores, ¿no? Sus tambores... Sus tambores. Sus tambores. Y que además tenían un sonido muy particular. Yo hacía mucho que no escuchaba ese sonido. Y el día del velorio de julio fue a tocar la fuerza. Popeye, uno de los jefes de cuerda que tuvo el viejo, uno de esos alumnos que han hecho sonar de formas similares a como le gustaba el viejo, los tambores por Montevideo, fue con su comparsa, con la fuerza, y volví a escuchar ese sonido, ese sonido de la baracutanga, intenso, pero en este caso triste, ¿no? Intenso, vigoroso, con un toque fuerte, de piano repicado fuerte. Las llamadas llamaban al duelo, al respeto y al plato. Exacto, al respeto. Así como entre las llamadas se debaten, se pelean entre tambores, se llaman unos a otros para sonar, para encontrar sonido. Aquellos que saben de verdad, yo soy un payador por el tiempo que he estado metido en las comparsas, pero los que saben de verdad logran distinguir, nada, el mínimo toque, yo solo me vinculo con la empatía, con un sonido, con algo que me mueve de una manera particular, y el viejo tenía eso, al viejo le gustaba ese toque de tambor que calculo que hoy va a estar por Isla de Flores. O sea que vos podríamos pensar que los que vayan hoy de noche y los que lo vean van a ver en alguna medida un manto de canela y su baracutanga, también sonando allí en homenaje. Sí, sí, sí. Hoy van a estar, cuando desfile Tronar, van a desfilar todas las comparsas en las cuales el viejo estuvo. Está clarito. Todas las comparsas, me imagino, aún en el amor y en el odio del que hablaba, van a, este desfile se llama Julio Sosa Canela, o esta llamada, nunca tuvieron nombre antes. Entonces, obviamente, omitir la importancia de la figura de Julio en las llamadas en el mundo con parcero es como una locura, más allá del amor y el odio. ¿Toca la ministra hoy? No tengo idea. Ajá. No tengo idea. Coco, un placer tenerte acá. Gracias, Coco. En esta mirada difícil, sin duda, pero necesaria. Sí, claro. Tan necesaria como difícil. Claro, claro. No hay que... Porque el vacío es... Y además es fundamental elaborar el duelo. Transitarlo. Sí, es muy importante hacer el duelo, vivirlo, zambullirse en él, es la única manera de liberarse. Si no, te va a llevar mucho tiempo soltar. Y hay momentos en que hay que soltar, pero para soltar primero hay que agarrar. Gracias, Coco. Muchos homenajes y muchas palabras de reconocimiento ante el mural. Es un hermoso homenaje a un grande que partió, pero dejó una gran enseñanza en el cielo. Él festeja este homenaje. Estará bailando. O de noche. Nos vemos esta noche con Mujeres de Negro antes de que comiencen las llamadas, visibilizando el tema de violencia contra la mujer. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Mujeres de Negro